Cuando se anunció Call of Duty Infinite Warfare, no gustó nada a los seguidores de la serie en la ambientación futurista. Los ánimos se calmaron cuando Activision anunció que junto a su entrega anual, y solo junto a su entrega anual, saldría la remasterización de Modern Warfare, el juego que cambió los shooters para siempre hace 9 años. Lo cierto es que la nueva ambientación que tanto se ha criticado estos meses previos al lanzamiento no le sienta nada mal al modo campaña. Es más, es el modo historia de Call of Duty que más nos ha gustado en los últimos años. Las nuevas armas, los gadgets, los combates en gravedad cero, los escenarios exóticos por todo el sistema solar y la estructura abierta con misiones secundarias consiguen que sea una campaña espectacular y divertida. Sigue teniendo algunos de sus problemas característicos como un desarrollo lineal, lleno de scripts y con una mala inteligencia artificial, pero en Infinite Warfare todo esto te da igual cuando estás en mitad de una batalla espacial con decenas de naves o cuando ves los bellos paisajes de los planetas que visitas. Hay una base de operaciones en la que eliges misiones secundarias que puedes cumplir en el orden que quieras. Estas misiones secundarias dan un toque diferente, por ejemplo, hay una misión completamente de sigilo que no verás si vas solo a la historia principal. Las armas son variadas, contundentes y divertidas, no hay demasiados enemigos robóticos, las batallas espacianas están bien resueltas con un control arcade y las escenas de gravedad cero son espectaculares. Todo está en su justa medida y lo único en lo que el juego derrocha por todas partes es en espectacularidad. La historia no es mala, incluso es comprensible y tiene un buen ritmo excepto en un par de casos puntuales en el tramo final. Tiene además uno de los mejores personajes que hemos visto en toda la serie. Un robot. Y todo fluye sin interrupciones. Al fin ha entendido Call of Duty como debe ser un modo para un jugador divertido, intenso, con buenas ideas y espectacular. Donde no ha arriesgado Infinity Ward es en el modo zombies y ha traído a los de Teller con un envoltorio de los años 80 ahora tan de moda. Es el habitual cooperativo para 4 jugadores que deben sobrevivir a rondas de muertos vivientes y otras criaturas mientras suman puntos y desbloquean armas y secretos. Está ambientado en un parque de atracciones de los años 80 con música de la época y un salón recreativo con algunos minijuegos y clásicos arcade de Activision. Y hay un cameo gracioso con la participación de David Hasselhoff como DJ del parque. La curva de dificultad es más suave que en anteriores modos zombie, pero a cambio es más difícil descubrir todos los secretos. Hay que reconocer que con pocos cambios este modo sigue funcionando muy bien, aunque también es cierto que sientes que es más de lo mismo. El multijugador sí nos parece un paso atrás. No sabemos si será por miedo a innovar demasiado o porque no se puede tocar mucho para que no haya problemas en la vertiente competitiva. El caso es que es muy parecido, demasiado al de Call of Duty Black Ops 3, pero tiene menos fuerza. Esto no quiere decir que sea malo ni mucho menos. Sigue enganchando y divirtiendo y tiene contenidos para estar entretenido una buena temporada. Es que sentimos que no se ha avanzado mucho respecto a Black Ops 3 y se ha desaprovechado la ambientación futurista. Como características generales, se mantiene el sistema de movimiento avanzado, el ritmo de las partidas es un poquito más frenético, los mapas cumplen, pero no tienen personalidad. Infinity War tomó nota de las quejas de los jugadores de que los mapas de Ghosts eran demasiado grandes y en Infinite Warfare son bastante pequeños, con lo que las partidas son muy intensas. Hay un par de novedades que nos han gustado, como los equipos de misión. Te alistes en uno de los cuatro bandos y te van asignando desafíos que te obligan a jugar de formas diferentes, con distintos tipos de armas, a buscar bajas de una manera concreta. Es tan interesante que cuesta creer que no lo hubieran añadido antes. Otra novedad muy buena es el modo de juego defensor, en el que tienes que atrapar una pelota y mantener la posesión el mayor tiempo posible para sumar puntos. Es parecido a enlace, pero no tienes que marcar gol, con lo que aparecen nuevas dinámicas de juego, como que el equipo hace piña, se pasa el balón, se cubre la retaguardia... Hay batallas muy divertidas todo el tiempo. Infinity War ha mantenido los modos que más gustan de la serie, con algunas pequeñas modificaciones como módulos de combate, que es casi igual que el sistema de especialistas del año pasado. Hay que hablar de otra novedad, los prototipos de armas, que son armas especiales con características únicas. Para desbloquearlas hay que jugar bastantes horas y tener suerte o dinero al abrir cofres de recompensas, pero pueden desequilibrar las partidas porque estas armas son demasiado potentes. Los gráficos tienen la calidad habitual, se ve bien, sobre todo en el modo campaña, con escenas vistosas, porque es una superproducción a la altura de su presupuesto y con una dirección artística acertada. En el multijugador todo parece un poco más soso, aunque a 1080p y 60 imágenes por segundo, pero este motor gráfico no da para más y pide a gritos un cambio porque ya se está quedando atrás respecto a lo que se está viendo en otros juegos de acción actuales. De cara al año que viene no es tan importante la época en que se ambiente el juego como que le den una vuelta al multijugador. Año tras año, desde aquel famoso primer Modern Warfare, se han ido añadiendo capas que lo hacían más grande, pero también más recargado. La campaña de Call of Duty Infinite Warfare es divertida y espectacular, y el multijugador hereda los puntos buenos y malos de los últimos años, aunque es ligeramente peor que el que ofreció Treyarch en Black Ops 3. Este año salen muchos juegos de acción buenos, en primera y en tercera persona. Comparándolo con todo lo que ha salido hasta el momento, podemos decir que Call of Duty Infinite Warfare es un juego de acción bastante recomendable. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!